El 2 de noviembre, Día de Muertos, ha sido una tradición heredada desde los tiempos precoloniales. Una fecha que conmemora una vez al año la convivencia con aquellos que se nos han adelantado en el camino. Si bien, en los últimos años, el turismo alrededor de esta fecha conmemorativa ha ido creciendo, sobre todo en la zona de la Meseta Purépecha. En la capital michoacana, el 2 de noviembre, ha sido también un evento que ha ido pasando de generación en generación. En la ciudad, todo comienza desde días antes. Las calles y mercados se llenan de fragancias y aromas característicos de la temporada. Desde la colorida y fragante flor de cempasúchil a la sutil flor de nube, que inundan los puestos en los mercados. El tradicional y siempre codiciado pan de muerto. Así como la popularidad de algunos alimentos tradicionales como son tamales, atole, chocolate y otros platillos que cobran especial relevancia en las ofrendas. En la ciudad de Morelia, una de las actividades centrales alrededor de este día consistía en acudir al Panteón Municipal, trayecto que implicaba todo un rito. Porque se llevaban consigo las familias aditamentos para preparar las tumbas que visitaban de sus familiares. Esta nueva tradición fue difundiéndose entre la sociedad a mediados del siglo XIX. El Día de Muertos iniciaba con el trayecto hacia el Panteón. Comenzaba con la familia acondicionando las tumbas de sus difuntos, la limpieza y eliminación de mala hierba y tierra. Para decorar las tumbas, las adornan con ramos de flores. Las tradicionales flores de cempasúchil ocupan un lugar prioritario para coronarlo con aquellos detalles que eran tan queridos y solicitados por los difuntos. Casi siempre, esto incluía alimentos y, en muchos casos, la propia familia consumía a los propios pasando el día entero en el Panteón. El Panteón Municipal de Morelia lo podemos datar a finales del siglo XIX, cuando el señor Ramón Ramírez donó unas hectáreas que servirían para fundar ahí mismo el Panteón. Pero sería hasta la última década del siglo que se podría dar por inaugurado el Panteón. Sin embargo, con el paso de las décadas, se iría expandiendo hasta tener las dimensiones que conocemos actualmente. Otra de las actividades que se mantienen desde entonces es la asistencia a los ritos religiosos. Estas mismas se efectúan este día y tienen por costumbre pedir por aquellos familiares que se han adelantado en el camino. Se cuenta que en algunos templos, como el de San Agustín, también se acostumbraba, hasta hace algunas décadas, que al finalizar la misa, se ponían unos canastones donde se repartían piezas de pan de tamaño pequeño y similar al pan dulce. Este pan era entregado a cada feligrés que asistía a la celebración religiosa. La Calzada de San Diego también ha sido una estrecha relación con los eventos religiosos a lo largo del tiempo. Y el Día de Muertos no es la excepción. Se engalana con bellos tapetes florales y altares monumentales que están elaborados muchas veces en múltiples niveles, embellecidos con pétalos de flores, acerrín y otros objetos de carácter personal que ayudan a culminar obras que engalanan los más de 400 metros de extensión que tiene la calzada desde su inicio frente a la Fuente de las Tarascas hasta el Templo de San Diego. En este evento llegan a participar algunas de las instituciones educativas más emblemáticas de la ciudad. Hoy en día el Día de Muertos ha cobrado un carácter más turístico, que deja ver a los turistas toda esta gama de colores, olores y sabores, pero que sigue manteniendo sus orígenes muy presentes en la mente y la tradición de la población moreliana, que continúa replicando sus tradiciones de generación en generación. Todo el sistema al pueblo.